Y nosotros continuamos con Lo Más Top y como siempre en esta parte me complace darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, se trata de un cantante y compositor venezolano, me refiero a Jace Carrillo directamente desde la ciudad de Montreal, se encuentra con nosotros para hablar acerca de ese nuevo sencillo promocional Me Calienta que lo hizo junto a Audrey, bienvenido a Lo Más Top, qué placer conversar contigo Jace y como siempre acá le abrimos las puertas a nuestro talento venezolano y queremos que nos cuentes todos los detalles, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás Adriana? Un saludo desde Montreal y bueno, un placer realmente estar acá y hablando con ustedes, un abrazo Venezuela, sé que estoy a la distancia pero siempre con el corazón y la cabeza allí pendiente y realmente extrañando muchísimo a mi patria, ¿no? Sí, salió Me Calienta, estoy súper emocionado, estaba nervioso porque sabemos que es un tiempo difícil con todo esto del COVID pero realmente la ansiedad me tenía como que qué va a pasar ahora, obviamente quería dar a conocer mi material y bueno y salió y ahora que está ya en todas las plataformas digitales no puedo contener la alegría y a saber que la gente se lo está disfrutando, ¿no? Jace, pero queremos conocer más detalles acerca de específicamente esta canción Me Calienta, como lo dije es una colaboración junto a Audrey, cómo se dio este junte y también que me hablaras del tema porque tengo entendido que es entre inglés y español, el por qué hacerlo de esta manera, cuéntanos un poco por favor. Sí, 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 claro que sí, Me Calienta es un tema que entiendo que el título quizás te da a pensar qué significa, qué quiere decir, no, realmente el tema lo que habla es del apoyo hacia el poder femenino, qué sexy Adriana es ver a una chica hoy en día que haga lo que quiere, que tenga esos sueños gigantes y que vaya por ellos y no le importa lo que la sociedad le imponga, lo que le digan qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, no, esa chica que se defiende y que sale y que emprende algo y que va por ello, de eso se trata. Entonces Me Calienta es el apoyo hacia el poder femenino. Y Audrey fue realmente la pieza que le faltaba a esa canción, el toque femenino, de acá directamente desde Montreal. Audrey canta también en español y tiene un recorrido en el mercado canadiense desde hace un par de años también. Es canadiense jamaiquino, ¿no? Sí, sí, ella es canadiense con orígenes jamaiquinos y bueno, tú sabes que acá en Canadá es como que si el mundo vino al lugar, a esta tierra, no fue como que si Canadá se fue a otras partes, sino que al contrario, se han visto, tú puedes estar caminando en la calle y ves 20 nacionalidades distintas y ves toda esta gama de culturas mezclándose, ¿no? Y bueno, aquí tienes un ejemplo, Audrey, una persona que es muy emprendedora también, que canta en los tres idiomas, yo estoy aprendiendo, por cierto, pero bueno, machucando, machucando inglés y francés. Pero sí, realmente hacía falta ese toque femenino y ella ya tenía una repercusión en la radio y en la televisión canadiense que necesitábamos y le encantó el tema desde que lo escuchó y escribimos, ya hemos escrito cuatro canciones y realmente ha sido todo un placer trabajar con ella. Mira, y además que como tú lo mencionas, es una canción que habla del empoderamiento femenino y qué mejor que tener a una mujer allí representando este tema, así que me parece ese junte fabuloso. También, no solamente contamos con Canadá, en el caso de ella, canadienses, jamaiquinos, sino te fuiste hasta la Ciudad de México a grabar la producción audiovisual, o sea, eso es una mezcla de vida aún más de culturas, cómo se dio la idea, si participaste como tal en esta producción y háblanos un poco acerca del videoclip. Sí, bueno, trabajando a distancia, sabes, yo tenía las ganas de ir a México, este año se me han dado como tres oportunidades de ir, pero ninguna posible por los temas de los vuelos y que estaban cancelados y todo esto, pero realmente siempre nos damos cuenta que los venezolanos, a pesar de que estamos regados, podemos darnos fuerza unos con el otro y emprender proyectos juntos. Este fue el caso de El Semáforo, una productora mexicana, que también está conformada por varios venezolanos, Fidias y Daniela y Tina, y bueno, entre ellos y yo nos pusimos de acuerdo para sacar este material, yo quería realmente que el video fuera la representación de una chica en tiempos de COVID, pero que se expresara en sí misma con esta canción, que sintiera la letra de la canción y el ritmo, y fue exactamente lo que pasó. Fíjate que eres un apartamento y esta chica, se parecía a Audrey, pero realmente el trabajo que hizo Luchi, que es la bailarina, fue impecable y se expresa muy bien, tiene estos ritmos y este baile que te provoca pararte y bailar la canción también, compartirla, y esa era la idea. Y bueno, se dio todo y a distancia las cosas se pueden dar también, ¿no? Se puede emprender muchísimo más. Claro que sí, yo creo que hay que aprovechar en estos momentos, hoy más que nunca, el uso de la tecnología, de todas las plataformas y herramientas que tenemos en nuestro poder, y eso es algo que creo que ha quedado claro en estos tiempos de pandemia, y qué chévere que ustedes los artistas lo puedan aplicar, y también van a estar conectados con todo tu público. En el caso de estar en Canadá, en Montreal, coméntame cómo ha sido para ti, Jace, dentro de la industria de la música, cómo fueron esos pasos, en tu caso, para estar en otro país, que no es Venezuela, y darte a conocer, ir ganando un espacio también. Sí, yo llegué acá a finales del 2015, y desde entonces, una de las maneras en las que yo aprendí francés fue estudiando música. Ya yo sabía, ya yo cantaba desde pequeño, yo tenía esta pasión por el gospel, pasión por el R&B, y la música un poco más anglo, ¿no? Cuando llego acá, llego con todas esas ganas de estudiar música y estudiar producción, y empiezo a conocer gente en el medio de acá. Y no fue hasta que participé en un programa de voice, pero canadiense, versión canadiense, donde, bueno, machucando francés, logré pasar ciertos filtros, y logré estar en la televisión, y esa parte, como la representación de este chamo, cantando en otro idioma, en la televisión canadiense, como que, de alguna manera, me dio visibilidad en la comunidad latina. No te puedo negar que, desde que salió Despacito, las personas han sido mucho más receptivas con el español, y desde entonces, el mercado latino ha subido muchísimo, se ha abierto mucho más, y donde quiera que tú vayas, tú escuchas estos ritmos, y escuchas el español. La gente quiere aprender español. Y yo dije, es mi oportunidad, después de The Voice, que en francés la llaman La Voix, bueno, se me dio la oportunidad también de empezar con las redes sociales, empezar a hacer más contactos, la gente me buscaba, acá en Montreal, en Toronto, y se fueron dándolos como que las piezas para emprender un álbum, para emprender canciones originales, y ya estamos ahora en la parte promocional, ¿no? Ya empezamos a sacar los primeros temas, y hay mucho material que está por venir todavía. Así que, tengo muchísimas ganas de mostrarlo. Ya, yo te voy a preguntar por eso, pero antes, quiero seguir echando un poco hacia atrás, y quizás, para las personas que no saben acerca de tu trayectoria, nos cuentes de esos inicios, ¿cómo fue que llegó esa pasión por la música? ¿Cómo fueron tus primeros pasos para acercarte a ella, esas primeras oportunidades, o ese apoyo que recibiste? Sí, no fue fácil. Fue una historia también, como la de cualquier venezolano, llegando a una tierra nueva, empezando de cero, buscando su lugar, y buscando la manera de brillar, ¿no? Creo que... Pero fue propiamente en Montreal cuando arrancaste. En Montreal, bueno, yo arranqué con la música desde mucho antes, desde que era un niño, desde que era un niño, yo venía a las fiestas de niños, y me robaba el micrófono del animador, y me ponía a cantar de sol a sol, y a bailar, y la gente decía, Y este muchacho es donde salió, y la verdad es que hasta el sol de hoy todavía estoy tratando de pensar de qué lado de la familia saqué yo la parte musical, ¿no? Porque están contaditos los músicos de la familia, ¿no? No ha sido tampoco así abierto, ¿no? Y de ahí en adelante empiezo a cantar, y esta pasión se desarrolla. Yo mismo aprendí a teclado por mí mismo, me metí en un coro gospel, creo que era el único coro gospel de Venezuela, me gustaba esta cultura anglo, y como que el escuchar estas armonías que no eran propias de salsa, o merengue, o reggaetón, ¿no? Sino que era algo diferente. Y siempre me fui por ahí. Claro, también era súper cortavenas, te lo juro que escuchaba a Luis Fonsi, Rake, Sin Bandera, toda esta música romántica. Así que me considero alguien que se creó como que con este toque romántico, pero siempre tratando como que de llevar la música a lugares donde normalmente no se veía la música latina, ¿no? Que es como que estos ritmos R&B y más anglosajones, ¿no? Exacto. Y bueno, con el tiempo fui como que aprendiendo más y más al respecto, estudiando un poco de teoría y solfeo, y cuando emigro a Canadá, se me da la oportunidad de estudiar de lleno ya la producción musical, ya yo componía canciones, ya yo tenía mil y un cosas en la cabeza, pero no sabía cómo plasmarlas. Y de ahí en adelante haciendo amigos, contactos, un manager canadiense, un productor con el que trabajaba de la mano que era francés, pero personas también de otras partes de Latinoamérica que apoyaban mi carrera como artista. Entonces empiezas a ver como manos de diferentes países apoyando el mismo concepto y te das cuenta que tu música puede ser mucho más allá que solo pensar en un país, sino pensar realmente en toda una región, en algo que, en una propuesta más globalizada, ¿no? Claro, en esa globalización tan ansiada por ustedes los artistas de la música. Y qué chévere que menciones eso, o sea, que hayas recibido el apoyo que necesitabas y contar con un equipo que siempre es necesario para entrar de lleno en la industria musical, que sabemos que no es nada fácil, encima también, como tú dices, ir ganando ese terreno en la música latina y que hoy en día haya tantos artistas de la música anglo queriendo hacer esas colaboraciones. Yo creo que estás en un momento súper ideal para tu carrera, pero también hablando de esa producción musical y de la composición, me gustaría saber, conocer un poco, cómo es esa faceta, cómo haces a la hora de esa inspiración en la música para escribir, si todo lo llevas al terreno de las baladas o también hay fusiones, hablamos también del arambí. Componer para mí ha sido siempre contar una historia de alguna manera, algo que me haya pasado a mí o que le haya pasado a alguien más. Soy todo oído a la hora de escuchar una historia de alguien. Me encanta eso y realmente con ese toque romántico con el que me crié y con el que evolucioné como artista, siempre busco la manera de decir las cosas de una manera quizás más limpia, más metafórica o dar esas frases todavía que algunos consideran que es de la vieja escuela, yo lo considero como arte, lo veo como bien interesante cuando tú puedes decir las cosas no necesariamente uno más uno, sino realmente dar a qué pensar, que busques la conciencia de la persona. Y eso trato de hacer en las canciones. No te niego que cuando escucho una guitarrita, para mí eso es clave. O sea, eso es como que me inspira de uno una melodía. Hay veces que estoy caminando y escucho esa guitarra por allí en alguna canción y ya de una vez me viene una melodía a la cabeza. Creo que la melodía es esencial y luego ya empiezas como a buscar qué palabras le puedes poner, qué palabras puedo hacer, de qué quiero hablar. Pero cuando hablamos de Jace, creo que siempre va a estar presente de alguna manera el inglés, así sea en alguna parte de la canción. una palabra o algo que sea más de lo que he vivido acá, también fuera de Venezuela, ¿no? También buscando la globalización. Exactamente. Sí. Bueno, ya estás enfocado. Porque con este tema entre español e inglés, yo creo que ya estás encaminado hacia ese paso que todo artista está buscando, que está ilusionado con ello. ¿Cuál sería esa meta por cumplir, ese sueño por alcanzar en cuanto a lo profesional para ti? Para mí creo que las colaboraciones son hoy en día muy importantes. A mí me encantaría hacer canciones junto a personas que irradian lo mismo que yo como artista, esa parte romántica, ¿no? Obviamente, si hablamos del mercado inglés, a mí me sigue gustando muchísimo la música de artistas. Claro, lo que voy a nombrar ahorita es como el papá de los papás, que sería Justin Timberlake. Pero también me gustan como Khalid, como Ed Sheeran. Creo que son personas que te cuentan una historia, que te dicen lo que quieren, pero de una manera que no necesariamente tienes que denigrar a nadie para hacerlo, ¿ves? Y por eso también saqué Me Calienta. Creo que buscaba una canción que fuera, sí, del reggaetón, del nuevo latin pop, que es este ritmo reggaetonero y que es bailable, pero que también fuera más limpio en cuanto a letras y a mensajes se refiere, buscando como que también rescatar un poco esa parte de lírica en el mercado latino. Podríamos hablar de mil y un cosas y no solamente entrar en un solo tópico que ha sido lo que nos ha caracterizado últimamente, ¿no? No, y hoy en día eso de las fusiones, pues a ustedes les funciona muy bien. Ya para casi finalizar la entrevista, porque se nos acaba el tiempo, Jace, me gustaría que nos hablaras acerca de esos próximos proyectos. Sabemos que ustedes, los artistas, y más tú que eres cantautor, compositor, ¿qué es lo que viene en cuanto a nuevos temas? Seguro ya tienes allí escritas varias canciones en la naveta esperando por salir. Sí, bueno, ahorita se viene un tema en inglés, no te miento, pero con un toquecito en español, por supuesto. Siempre trato de meterle un poquito a lo venezolano en alguna parte, en este tema de Me Calienta fue el tema de Chama, decir que la Chama, hablando de la Chama, pero esta vez es en inglés buscando el mercado canadiense y luego sí ya construir lo que falta del álbum, que ya son temas en los que juego entre el R&B en español o el ritmo latino, el Latin pop con ese toquecito inglés. Entonces, realmente entre esas dos vertientes nos vamos, ¿no? Y eso va a definir el Jace que, bueno, que ansío que todos escuchen y con muchísimas ganas de comerme al mundo y con muchísimas ganas de seguir mostrándole más música. Ay, así será. Estoy segura que sí. Quiero agradecerte de verdad por la entrevista, por hablarnos y contarnos todos los detalles acerca de este proyecto llamado Jace Carrillo. También, bueno, quiero que invites a todo nuestro público acá en Venezuela a que te escuche, escuche el tema y que pueda obtener mayor información sobre ti a través de tus redes sociales. Sí, Adriana. Bueno, me pueden buscar en todos lados como Jace que se escribe J-A-C-E Carrillo. Realmente, en donde sea que me encuentren voy a estar allí escuchándolos y pendiente de lo que quieran escribir. Yo soy una persona que le gusta interactuar muchísimo con quienes tienen preguntas, con quienes quieren saber más y realmente estoy allí pendiente. Muchísimas gracias, Adriana. No puedo expresar la idea que tengo de verte ahorita y soy un admirador del trabajo que haces y realmente muy feliz de hablar contigo y con todo el equipo. Muchas gracias, realmente. Encantado todo el equipo de Lo Más Top y bueno, ya sabes que esta es tu casa. Esperamos que cuando nos visites puedas hacerlo también en la radio y tener otra entrevista más acerca de todos esos logros que vas a ir alcanzando. Estoy segura que sí. Así que te mando un beso a la distancia y nosotros de esta manera vamos a otra pausa musical. Ustedes sigan en sintonía de Play Talk porque todavía queda programa. Ya regresamos.